Y bueno, ahora otra cabina de peaje, el reto número 9 Vamos a ver cómo nos va, cómo nos va Ah, tenemos un Corvette, un Corvette rojo Y bueno, ya soy nivel 2 en persecuciones Pero, ¿por qué no tiene turbo el carro? Ni idea Ni idea, y este auto, a pesar de que lo siento más rápido que el otro Se siente mucho más pesado, porque, no sé Igual, supongo, al final este es un Muscle, un Muscle, car Por obvia razón, tiene que estar más pesado Así que espero que eso no me dé problemas Aún tenemos 15 segundos de sobras Fue a que me irá bien, me irá bien Porque bueno, hay veces en los que ya pisas la carrera Y ya se te está acabando, nomás quedan como 4 o 3 segundos Y eso que está cerquitita, o sea, no es como de que la haya cagado en dar las curvas O algo así, simplemente es porque esa madre es así Dirigiéndose al este en dirección este Hostia, que... No mames Dirigiéndose al este en dirección este No modo que me vaya al este en dirección sur, men O igual, y es algo que yo no entiendo Miren, igual cuando juegas en los gráficos al mínimo Todos estos árboles que ven a la izquierda No están No Bueno, 27 segundos 26, 25, 24 Y bueno, es que también me llevé a dos árboles completos Digo, y a la cabina de peaje Y todavía tengo demasiado tiempo de sobra La verdad es que esto no está nada difícil Ya veremos los siguientes en los que voy a andar llorando Porque no los puedo hacer ¿Por qué me pitan? O sea, o me pitaron, o se frenaron, o qué pez Ahora tenemos la de policía Que por cierto no hay nadie Es curioso porque luego paso por ahí de plano Nunca hay patrullas Supongo que deberá de ser como de que si pasas por ahí Pues a huevo tienen que haber policías No, no crees Digo, al final la ocupatura de policía Por obvias razones Tiene que haber policías Y no entiendo por qué no hay Misterios de la vida O como dirían invasor sim Los misterios misteriosos de los misterios extraños Bueno, es un código sí Ahí se me acaban de encontrar Pero pues yo ya me fui, eh Yo ya acabé esto Así que pues ya me voy Vamos a ver, evita dos bloqueos Supongo que es el mismo corvette que me van a dar Ay, no, no me gusta, no me gusta Porque estamos en nivel 2 Y aquí apenas se ponen bloqueos La verdad es que Creo que en eso me va a tardar muchísimo Madre, se acabo de sacar volando una bicicleta No me aviso que hay bicicletas en este juego Y bueno, si alguien sabe algún truquito Algún hack, ¿no? Como para que te aparezcan Este Como se dice Bloqueos La verdad es que me lo podía decir Porque yo no No tengo ni idea De cómo hacer que aparezcan O sea, los vatos se siguieron derecho Y ya se fueron a matar, creo ¿En serio? Bueno, ahí está Ahí hay unos Ah, sí, pues ahora yo me voy por acá Ah, tontos ¿Sí me están siguiendo? Sí, sí me están siguiendo Y bueno, por un pequeño Como que Para hacer que aparecieran más Era estar dando vueltas En la misma En el mismo lugar Por ejemplo, aquí Y de aquí me giro hacia la izquierda No, no mames No mames, no mames Eso no lo vi Creí que nomás eran dos Y es dar vueltas y vueltas Por el mismo lugar Igual y si aparecen Pero no siempre seguro Por lo cual, pues Pues no, no sé Que no sé Qué tan buena idea sea esto Que de hecho Creo que ya hasta los perdí, eh Bueno, ya perdí dos Que se fueron abajo Pero creo que ya Ya les dijeron dónde estoy Pero no sé Me voy a ir por acá Me voy a ir por acá Y los voy a encontrar de frente Sus vatos están matando solos Y ya hasta maté a unos El vato se fue a suicidar Como de que no mames Yo ni le he hecho nada Yo ni los he golpeado Bueno, exacto a uno Que sí le pegué Ahorita se van a ir a matar En la gasolinera, ¿no? Como de que no mames Mejor nos retrasamos Para que se calme Me pregunto si Sí, sí, sí Si se humedecerán A lo que dicen La verdad es que no lo sé Madres, no No me tenía que meter Por aquí, bueno ¿Por qué siempre Todos los caminos Que tome siempre Te vienen en la carretera? El vato ya Se están matando solos Pero es que no me gusta Ir tanto por acá ¿Saben por qué? Porque como las calles Son grandísimas Pues no No, no, no Ah Me van a arrestar Ayúdeme, señor Sabitar Así que a lo mejor Me rezo a la ciudad Si te, no sé Tal vez tenga que esperar A que esto sea nivel 3 Para que haya más bloqueos Así que pues bueno Yo ahorita los veo Bueno, por fin O sea, por fin Encuentro un bloqueo Ya, lo pasé Voy a esperar media hora Para que pongan otro Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Qué bueno Que está abajo Por fin, man Por fin Ahora sí ya puedo ir A la Perch Todos Dejen de molestarme Ya los quiero perder Por favor 8 segundos Para más refuerzos Qué buena onda Que los perdí Lo único problemita Es que es nivel 2 Y ahora es un poco Más tardado perderlos O al menos Si no, ¿Cuántos son escondites? Ah, ¿Me seguiré derecho? De cualquier forma Si no mal recuerdo Por aquí está el estadio Sí, está aquí adelantito Así que pues Si no llego a tiempo Pues Pues ya, será bueno Y si llego Todavía me queda tiempo Ah, ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué patrullas? No mames ¿Es en serio? Acabo de perder La última unidad De apoyo ¿Es en serio? Ah Sentí que lo andaba Cagando Porque luego hay veces Que no puedo destruir Esas cosas Bueno, ya sea como sea Ya está esto hecho Y ya Pum Se acabó El supervisor Ha autorizado La colocación De controles En un radio De 10 manzanas Sigue siendo Un aviso De código 6 Ahora vamos con el número 1 Seuca Pasar una cadena de peaje Con menos de 3.30 Bueno, menos de 3.30 minutos Vamos, ¿Cómo nos va? ¿Qué carro nos van a dar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es un Nissan? No mames Es un No mames Es un Eclipse Un Mitsubishi Eclipse No mames Es que un Nissan Digo un Lamborghini Bueno, ¿Qué es? ¿Cómo siento el auto? Lo siento un poco pesado No trato como el anterior Pero lo siento más lento O sea, porque bueno El carro apenas llega a 200 Y ya Ahí se queda 200 25 7 Bueno, ya va subiendo No tiene caso meter nitro Porque bien bien enfrente Hay una curva Así que pues Voy a tener que frenar algo Ya está Vamos a meter todo el nitro Esta cosa me dice Que tengo que tomar El caminito largo Así que lo voy a obedecer Rumbo al este Por Chase Road Pero tal vez eso suena Como que más lógico ¿No? ¿Alguien sabe por qué Esa misma señorita Que habla en Is For Speed Nos guante De la misma que habla En Is For Speed Carbon? El único personaje Bueno, aparte El protagonista Aparte de nosotros El único personaje Que aparece en los dos juegos Es Cross Y le dieron la misma voz En el doblaje Obviamente en inglés Es la misma Porque es el mismo actor Pero en el doblaje También le dieron la misma La misma voz Y ya tenemos una Una patrulla Atrás de los ¡Ay güey! No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué me metí ahí? Bueno, ya salí No, no No me acordaba Que no me tenía que meter De hecho ni siquiera Me di cuenta Que ahora me metí en eso Pero ya salimos Y hay más patrullas Estoy muy feliz De ver tantas patrullas El mejor día de la vida Ever No veo al sospechoso Esperemos un poco No veo al sospechoso El vato se quedó parado Chocó contra no sé qué madre Y bueno Como ya es de costumbre Terminamos Estando en la carretera Otra vez Y tenemos un minuto con 30 No sé qué tan lejos Está el siguiente punto Y ya nos van a sacar De la carretera Ah, pero hasta apenas Habíamos entrado Ya nos están sacando Qué triste Me parece Me parece una muy mala onda De parte del Del creador del juego Que apenas gustando La carretera Nos sacan luego Luego Pero bueno Tenemos este caminito Ah Pude haberme metido La gasolinera Sentí que se estaba Muy cerrado Pero Ah, en general Estaba muy cerrado eso Y los vatos se quedaron Ahí parados No entiendo por qué Esta curva Sí estaba muy cerrada Vamos a intentar Meternos a la otra A ver si no me afecta Más de lo que Me ayuda Ah, creo que me fue igual Oye, es que en serio Este auto sin nitro Lo siento que va lentísimo Pero bueno Ya llegamos Tenemos 40 segundos De sobra No es como de que Me pudiera quedar A dar vueltas En círculos ahí O no O sí, digo Bien El tiempo es dinero Tengo que comprar 5 coches Así que pues vamos a hacer esto Vamos a hacerlo Con que auto Obviamente nos van a dar El mismo eclipse Mitsubishi ¿Es en serio esto? ¿Es en serio? ¿Qué pedo? ¿Qué onda con eso? O sea, apenas empecé Ya estaban lloviendo varagazos Pero ya Ya golpea 2 Ya simplemente faltan Otros 3 Ah No sé si va a la pena Frenarme Porque me pueden arrestar Es porque son muchos Vamos a golpear Ese vato que vaya Adelantito Ah, no le pegué Ah, demonios Ahí está 3 Vamos a ver Ah, no No me lo contaron Bueno, también le di Un lleguesín Bien chiquitín Vamos a ver Si pueden estar Destruyendo algunos Ay, güey Perdí muchísima velocidad No Igual y no puedo romperlo Nomás mataba uno, creo Ay, sí Güey, tanto pedo Para meterme a ese lugar Y resulta que Nomás mata a uno Este va a ser el número 4 Ya nomás queda uno Aquí por donde hay Déjenme recordar Por aquí debe de haber un lugar Para perderlos a todos En vez de atraparlos a todos Voy a perderlos a todos Y bueno, ya vamos a terminar esto No lo alcanzo Ahí está Nos han vestido de costado Y ahora ya no vale la pena Seguirlo chocando Así que vamos a seguirnos derecho Si no mal recuerdo Por aquí llegas a la playa No, de hecho ya estaba No, de hecho ya estaba en la playa Oye, es en serio Que ahora sí ponen bloqueos Y hace rato yo quería varios bloqueos Tenemos aquí el de El camino de la Oye, es en serio Ya pusieron dos bloqueos En bien poquito tiempo Vamos a pasarnos por acá Que aquí Algo curioso Que puedes hacer Es llegar A ver si me sale ¿Puedes hacer esto? Y te puede regresar Bien chidori aquí Y te escondes Uy, que Aprovecho el pujo El play en uno battlegrounds Uy, que cagado es eso Ya lo he hecho otras veces Sí, desafíos Ahora vamos Ya terminamos el 12 Así que ahora el 13 Para superar el desafío Tendrás que llegar A la última cabina En menos 345 Creo que aquí todavía No se empiezan a mamar Y no se empiezan a nadar Carros normales No, todavía no, todavía no, todavía Ahí está Bueno, carros normales Me refiero a camionetas Y carros que No tienen marca Y bueno, ahora tenemos Un Toyota Creo que tiene el nitro Nivel 1 Qué mala onda O sea, es que Entre más avances Tienen autos más feos Bueno, no feos Sino lentos Miren, tienen ese capo Que a mí me gusta 12 segundos O sea, aquí ya se empieza a tornar Un poquitín más difícil Vamos a ver si vale la pena Poder saltar por ahí Según yo no Ah, no quería destruirlo Pero bueno Creo que no he perdido Mucha velocidad Y voy a llegar En 16 segundos Con 38 Y ya me están buscando Otra vez ¿Es en serio? ¿Es en serio que? O sea, en serio Las patrullas O sea, ¿yo qué le estoy haciendo? Digo, estoy haciendo Un desmadre Pero que ¿Qué les importa a ellos? Que disfruten su vida Que vivan con su familia Antes de que los mate Algún loco Que maneje en esa ciudad Y ahí está Esa es la primera patrulla Que vemos Ya son nivel 2 Persecución código 3 Así que pues bueno Vamos a pisarle Para acabar esto ya de una vez Antes de que lleguen Más señores patrullos 17 segundos Mejoré un poquito Creo que eran 16 el pasado Ya tengo 17 Solo faltan 2 2 cabinas de peajes Para terminar este reto ¿Qué lees de auto? No sé Es que Es que se siente feo Que vas a 200 Y como que sientes Que el auto ya no sube más O sea, ya Está pujando A duras penas Llega a 200 Y Que miren O sea, mete todo el nitro Y nomás subió Como 6 o 7 kilómetros Alrededor de la zona Que el resto de unidades Patrullen dentro del perímetro 219 222 220 O sea, es que apenas Se dio una curvita Y ya está frenando Creo que me era bien Y pues aparece el perdido En segundo En segundo Y según yo hice todo bien Un minuto con 30 Tenemos No, no, no Quítese, quítese, quítese Ay, güey Perdí muchísimo tiempo Bueno, nada Está hecho casi nada Pero aquí todavía No son tan importantes Las décimas de segundo Ya en el futuro sí Que de forma personal Yo nunca he acabado Todos los retos Entonces Si los acabo ahora Será la primera vez Que lo hago Porque yo nunca He acabado todos los retos O he hecho el último Ese sí me ha salido Y he hecho otros Pero nunca los he acabado No sé por qué La verdad es que Llega un punto en el que Ya sé Se me hacen difíciles Y ya me da huevo pasarlos Esperamos que eso no pase ahora De hecho ya se me da Ya se me está dando huevo Volver a jugar todo esto Yo ya no quería subir La serie de desafíos No sé cómo Ay, qué hueva O sea Que no mames Ya, pues que vean Videos de alguien más Y a la verga Que lo Por los que lo quieren ver Pero dije No, vamos a intentarlo Y más que pues ahora Tengo algo de tiempo Porque este semestre De la escuela A pesar de que ya No voy a tener clases Voy a tener que Ir a diferentes lugares Así como que Un trabajo de a gratis Y está con el Toyota Supra Ya Cuatro infracciones Tengo que hacer Obviamente Aquí nos van a dar El mismo Toyota Supra Que ya usamos Cuatro infracciones O sea Los fáciles son El de fuera de calzada Exceso de velocidad Golpe a patrulla Y vandalismo Que es simplemente Destruir cosas Y todavía no me lo dan ¿Es en serio? No, ¿por qué no me dan vandalismo? Ahí está Vandalismo Choque patrulla Fuera de calzada Espero que me lo deberan De haber dado Pero no me lo dan O sea Me estoy saliendo La calzada ¿Qué no ven? Ahí está Fuera de calzada Y ahora simplemente Voy a intentar Meter el de velocidad ¿O qué otro? ¿Qué otro? Hay uno que se llama Infracción y fuga Pero no sé bien Cómo saca ese Luego me sale así Como que de la nada Ah, el de Sí, ya me acuerdo Ya me acuerdo ¿Cuál? Ya saco No, 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 no Pues todo porque Ese pinche auto Tiene una aceleración horrible Pero bueno Vamos a avanzar por acá Aquí se va a morir Este vato Y simplemente A ver, a ver, a ver Sí, el huevo No, no, no No está metiendo No, no, no No te metas No te metas No, valió madre Ay, este vato no salió Güey, me van a arrestar Ay, casi me arrestan Ah Ah, yo creí que no le pegaba Creí que iba tan lento Que no le iba a pegar Pero bueno Yo me salgo aquí a la derecha Uy, ahí hay otra patrulla ¿Dónde estás? No está Aquí está Aquí está Aquí está Ah, no mames Me buggeé Qué cagado Güey No llegué Bueno, valió Funcionó Supongo A ver ¿Me tomaron el caminito De la derecha? No, ¿es en serio? ¿De dónde chingados salen? ¿Y por qué hay bloqueos ahorita? Y hace rato que los necesitaban No, no hay Vamos al camino del puente Que Digo, el camino del ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Es la feria? Algo así le digo No, ¿es en serio? Bueno Se murió el vato Acercándome desde el sudeste Estaré sobre él En cualquier momento Ay, güey ¿Es en serio? ¿Ese vato ya salió? Güey, es que la neta es molesto O sea, apenas destruyes Y ya te lleva llegando el otro Como que no mames O sea No mames La neta Vamos a ver si funciona Matarlo con el barco Sí, yo creo que sí Yo creo que sí No, no No funcionó Bueno, ahora con este Güey Ahí está, ahí está Si no me recuerdo Este es un escondite No, güey Güey ¿Por qué? No mames Ya se va hasta la madre Cállese Cállese O sea, qué bueno Que el vato se metió En otro camino A ver si no me alcanza Que no me alcance Que no me alcance 27 segundos Para los refuerzos Si no me ve Ya chingue Ahora sí Ya, 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 ya Ahora sí Ya mucho, ¿no? Bueno, por si quiere pasar Pues que se muera de una vez Y ya está Por fin, eh 3 minutos 50 O sea, como puedo haber hecho Media hora menos Pero por el grado 100 no